El Ministerio de Salud Estas son las imágenes que no queremos ver a lo largo de todo el país y que tenemos que cuidar para evitar que se den situaciones como una potencial segunda ola. Esta semana también ha sido muy auspiciosa, realmente saludamos con enorme beneplácito. Hemos recibido los primeros lotes de parte de 120 empresas del Acuerdo Nacional que nos permite comprar equipos de protección individual. En este caso son batas para uso hospitalario. Hemos recibido esto de una industria paraguaya que no solamente ha sido capaz de reconvertirse y de producir equipos de protección individual que hace seis meses no existían en el país y que hoy no solamente permiten abastecer al Ministerio de Salud Pública, sino que incluso exportar al exterior. Así que realmente nuestras congratulaciones a este sector tan activo, tan fuerte y que hoy está beneficiando a miles de familias. También en esta semana hemos inaugurado un pabellón de contingencia en el Hospital de Lambaré, un hospital que sirve a una comunidad realmente muy empujante, muy laboriosa y además densamente poblada. Son 16 camas nuevas que nos permiten ofrecer ocho camas de terapia intensiva y otras ocho camas potencialmente de terapia intermedia o de aislamiento para casos respiratorios. Eventualmente también esto va a dejar una capacidad instalada importante para otras valoraciones. En esta semana también hemos participado de un seminario sobre el agua potable y el saneamiento en los establecimientos de salud, especialmente en el ámbito de la atención primaria de la salud. En el primer nivel de atención, el compromiso de participar, de poder mejorar. El Paraguay tiene un 87% aproximadamente de sus establecimientos de salud con agua potable. Estamos trabajando arduamente y todas las unidades de salud familiar nuevas que se van construyendo tienen muy en cuenta la necesidad del manejo correcto de los efluentes y también del agua potable. La señora primera dama ha tenido una intervención en este sentido y no quiero dejar pasar el día de hoy en el que se recuerda, día internacional del lavado de manos, una medida que sirve para poder prevenir un sinnúmero de enfermedades pero que cobra particularmente, particular importancia en nuestro país en medio de la pandemia del COVID. Estoy seguro que además de la mascarilla y del distanciamiento físico, esta medida del lavado de manos que caracteriza muy particularmente al Paraguay, esa estampa de los dispositivos para el lavado de manos, es muy típica del Paraguay y estoy seguro que ha contribuido en gran manera para poder mitigar la velocidad de propagación del virus y hacer que la parte más densa de la epidemia haya tomado muchos meses en instalarse. También en esta semana iniciamos una serie de reuniones informativas, de alianzas, de estrategias con el gobernador de Central, con el intendente de San Lorenzo, a los efectos justamente de poder armonizar estas medidas para poder mitigar la propagación del virus. Entonces hemos tenido reuniones muy auspiciosas que van a extenderse a otros gobiernos municipales, particularmente de los departamentos más afectados y con fuerte énfasis en Central en este momento. Como saben, hoy también se ha dado la apertura de fronteras terrestres con el Brasil, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero y en Saltos del Guairá. Tenemos ahí un equipo de salud pública que ya fue adelantado para el reconocimiento y el fortalecimiento. Hoy tenemos una delegación presidida por el viceministro Rolón y el director de vigilancia de la salud del doctor Seguera, así como la directora de promoción de la salud, la doctora Marilla. Tenemos un primer reporte realmente de una adherencia muy importante de los establecimientos de salud, solo con algunos pequeños ajustes. Y realmente instamos a la ciudadanía de todo el país, pero particularmente la alto paranaense, entonces para tomar el cuidado y poder seguir trabajando de manera segura en la reactivación económica. También tenemos próximamente la apertura del aeropuerto internacional con protocolos actualizados y armonizados y también estamos en evaluación justamente con el representante de la Organización Panamericana de la Salud de un nuevo documento que ha emitido la OMS, OPS, respecto a nuevas sugerencias con viajes no esenciales. Así que seguramente también tendremos otras novedades en el próximo mes respecto a potenciales ajustes en los protocolos. Entrando en la situación epidemiológica propiamente dicha, la situación de Paraguay siempre resulta la misma. Estos son datos actualizados al día sábado, la última semana epidemiológica, la 41 al nivel de todo el país. Como pueden ver, todavía Paraguay está en una situación muy favorable desde el punto de vista de la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad también, en segundo y tercer lugar de mejora peor. La región en general todavía tiene un aumento, pero desacelerado de los casos, así como de los fallecimientos. Estamos empezando a ver un descenso en países como Colombia, como Chile, también un poco más modestamente en Brasil. Todavía hay otros países como Argentina que siguen en ascenso. Y como saben ustedes, nuestro país está en una suerte de meseta en este momento. Aquí, simplemente para mostrarles el espacio entre esta línea y esta línea, nuestra meseta, donde tenemos un promedio más o menos entre 5.300 y 5.600 casos. Esto se puede ver de manera más concreta aquí. Estas son las tres últimas semanas, la 41, la 40 y la 39. Fíjense ustedes, en las últimas seis semanas aproximadamente tenemos un número bastante estable, con pocas variaciones. Las semanas más importantes son las últimas tres, porque son las semanas donde se supone que están la mayoría de los casos activos. La idea es que con ayuda de todos los ciudadanos podamos seguir bajando esto y que esta meseta empiece a tener un descenso. Para ellos es absolutamente esencial que tengamos un comportamiento de adherencia a las medidas que ya todos conocemos, pero tenemos que colgarnos un poco de esa línea con estas medidas para poder bajarlo cuanto antes. Esto son las columnas, representan también las notificaciones de fallecimientos por vía de fallecimiento. Como pueden ver, también se plantea una suerte de meseta un poquito más rezagada. Si recuerdan el pico del número de casos, estuvo allá por la semana 36, hoy estamos en la 41. Y aquí se ve un poco más rezagada, cerca de la semana 39, 40 más o menos, que es de esperar. Va un poquito por detrás de la columna de acumulación de casos. Aquí una breve reseña a nivel del país, algunos comentarios importantes. Caguazú, que tiene un descenso importante en el número de casos. Aquí quiero una vez más resaltar la enorme colaboración de los intendentes del gobierno departamental, del gobierno municipal, particularmente del coronel Oviedo, de la ciudad de Caguazú. En la zona de Guairá tenemos un ascenso importante. He conversado en la semana con el intendente de Villarrica, con el gobernador de Guairá. Y también ahí tenemos una alianza con compromiso de trabajo estrecho en términos de colaboración para poder minimizar la propagación. Y hacemos un llamado muy particular a los ciudadanos de Guairá para poder revertir esta situación. En la zona de Concepción también estamos apreciando un descenso. No obstante, todavía hay que tener mucho cuidado ahí. Tenemos una, tuvimos un pico importante y una alta demanda de los servicios en Concepción. En el Chaco paraguayo, el Chaco central, también estamos apreciando un descenso. Por eso, fíjense que el número de casos es bastante menor, digamos, las escalas en estas zonas. En Concepción es mucho más. Y aquí, darle una imagen de lo que está ocurriendo en Central. Tenemos un ascenso en Central un poquito más modesto, pero recuerden que en Central estamos hablando en términos de miles de personas, en tanto que en los demás casos de Concepción y otros departamentos estamos hablando en términos de cientos de personas. Entonces, los números absolutos son mucho mayores en Central. Asunción también una curva así un poco tórpida, ¿verdad? Tenemos más o menos una suerte de estabilización, pero hay que ver todavía cómo se comporta ese patrón en las próximas semanas. Y Alto Paraná, sí vemos un franco descenso. Quiero aprovechar también para felicitar a todo el equipo de personal de salud del departamento que realmente ha hecho un trabajo extraordinario para enfrentar la primera oleada fuerte de la epidemia en el departamento de Alto Paraná, que por mucho tiempo permaneció como epicentro de la epidemia en Paraguay y que hoy está ya con números bastante reducidos. Es absolutamente esencial que toda la gente, pero en particular también del departamento, permita sostener estos números y sobre todo con el desafío de la apertura que tenemos ahora de los puntos de entrada terrestres. Aquí, para entrar un poquito más en detalle en el departamento central, justamente he mencionado que tuvimos una reunión con el intendente de San Lorenzo. También esperamos tener reuniones con el intendente de Luque, Lambaré y otros distritos del departamento central, pero particularmente un llamado de atención a la zona de San Lorenzo, de Luque, Lambaré y Capiatá, entre otros. Ahí es donde tenemos que tener especial cuidado y atención. Aparte de todas las recomendaciones que ya mantenemos continuamente, también quiero señalarles la importancia de seguir colaborando con los testeos cuando son necesarios. Aquí solamente para mostrarles también algo muy interesante, porque esto tiene que ver con el personal de Blanco y a partir de la semana 36, que fue un pico y que refleja de manera fiel lo que ocurría también en la comunidad, ahí es cuando tuvimos más casos notificados o más notificaciones de salud. ¿Qué quiere decir notificación? Es un personal de Blanco con sospecha de COVID. Y después tenemos los confirmados. Como pueden ver, las notificaciones y los casos confirmados fueron mayores la semana 36, pero esto está en franco descenso. Podemos usar la semana 41 como referencia, la 42 está en curso, así que no tenemos los datos completos, pero pueden ver cómo hay un descenso pronunciado de las notificaciones y de los casos confirmados en el personal de Blanco. En línea general, solamente agradecerle a la ciudadanía, a todos los que están haciendo una diferencia, cumpliendo con todas las recomendaciones del sector salud. Queremos hacer un llamamiento también para aquellas personas que necesiten hacerse el test. En este momento tenemos un número aumentado de lugares para la toma de muestras, una extensión del horario para esa toma de muestras, tenemos más laboratorios para procesar las muestras y estamos viendo que no hay un aumento de la demanda. Nuestro sistema en este momento está preparado para unas 5.000 muestras al día. Y bueno, entonces el cuidado para la gente y el testeo cuando es necesario. Muchas gracias a todos y esperando algunas preguntas que pudieran ser de interés de los medios de prensa. Iniciamos la ronda de preguntas. Radio Mil, ¿hay o habrá nuevas drogas para un tratamiento más efectivo contra el COVID? Yo estoy seguro que sí. Hay un esfuerzo internacional a los efectos de poder tener tratamiento efectivo. Hay algunos que lucen muy promisorios, pero así también es muy importante tener las lecciones aprendidas, que la ciencia ya sabe, pero que el público a lo mejor todavía no estaba muy familiarizado con eso y que quiere decir que uno tiene que tener la evidencia científica firme a través de los ensayos clínicos antes de poder determinar si un producto es efectivo o no. Habiendo dicho eso, estoy convencido que seguramente en los próximos meses vamos a tener tratamientos efectivos. ¿Sigue siendo central el departamento más expuesto al COVID y con mayor propagación a esta fecha? Definitivamente, sin ninguna duda. Red Chaqueña de Comunicaciones. La decimosexta región sanitaria solicitó un equipo para mamografía y se presentaron todos los documentos. ¿Está en plan del Ministerio de Salud adquirir un mamógrafo para Boquerón? Tenemos que revisar un poquito la planificación con la cliente. Muchas veces estos mamógrafos o equipos tienen que estudiarse en base también al perfil de la población, a la cantidad de la población, la ubicación. Nuestra intención es que todas las regiones sanitarias tengan al menos un mamógrafo. En este momento tenemos siete mamógrafos más y bueno, se cubren algunas prioridades en base a esos criterios que mencioné antes. Pero definitivamente sí vamos a estudiar la propuesta con la gente del área para ver si podemos satisfacer ese pedido cuanto antes. Radio 1 de marzo. En el eventual caso de que se disparen los casos luego de la flexibilización de las restricciones, ¿se prevé la adquisición de más UTI? ¿En qué regiones sanitarias? Sí, de hecho, conforme estamos hablando, seguimos aumentando las camas de terapia. Desde los últimos números que habíamos planteado, hoy estamos ya cercanos a las 550 camas. Y eso es teniendo en cuenta lugares como, por ejemplo, lo que mencioné, el Hospital Distrital de Lambaré, que está en periodo de calibraje y que ya va a estar disponible. Hemos dotado de más camas y respiradores al Hospital de Clínicas, también al Hospital Ingabi del IPS. Tenemos planificado un crecimiento adicional también en el Hospital Nacional de Itagua. Y hay diversas zonas del país donde tenemos todavía oportunidad de crecer en términos de camas de terapia intensiva. ¿Qué opinas sobre la postura de expertos que la inmunidad de rebaño no es la salida a la pandemia? Estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño supone asumir un riesgo que es éticamente criticable y técnicamente también dificultoso en términos de las personas vulnerables y las personas mayores. Entonces, en ese sentido, creo que un plan deliberado de exponer a nuestros mayores y a las personas con enfermedades no puede ser un plan aceptable. Sí creo que dentro de los riesgos calculados e inherentes que están en reabrir de a poco la economía y retomar algunas libertades, en ese sentido, uno obviamente acepta el riesgo de algunos casos. Pero tenemos que proteger esas poblaciones y una estrategia de inmunidad de rebaño así gruesa no es aceptable, en mi opinión. Asunción Post Noticias. Si bien los casos COVID se han mantenido en una meseta, la ciudadanía se encuentra preocupada por los negacionistas. ¿Qué trabajos más tiene planeado el Ministerio de Salud con respecto a eso? Educar, educar y seguir educando. Y lo que yo le invito a la ciudadanía es simplemente que vean qué está ocurriendo fuera de nuestro país. Fíjense en la región, fíjense en Europa, fíjense en Asia. Hoy tenemos más de un millón de muertos en todo el mundo asociado al COVID. Cualquier país que subestime y ni qué hablar, que tenga una postura negacionista, ha tenido resultados catastróficos. Entonces yo le pido a cada ciudadano paraguayo y paraguaya que no se deje engañar por oportunistas o por personas que quieren aprovechar un estado de crispación, de preocupación de la gente, de necesidades económicas que son muy reales para obtener beneficios personales o por intereses, veamos, oscuros. Así que sin ninguna duda no hay que tomar en cuenta esas manifestaciones. Radio Ñandoquí, ¿se registraron casos de reinfección de COVID en nuestro país? Tenemos un caso sospechoso, al menos que yo recuerdo, en Ciudad del Este. No obstante, esto tiene que pasar por una rigurosa evaluación y tenemos que ver. Es importante destacar que estas reinfecciones son casos absolutamente aislados. Hoy tenemos unos 25 casos más o menos en todo el mundo que han sido probados y el número de las infecciones ya está por arriba de los 30 millones. Así que realmente es una excepción y es muy probable que tenga que ver más que nada con alguna situación muy particular de las personas afectadas más que con una cuestión del virus. Unicanal web, ¿los ajustes que se están estudiando con la OMS para rever el protocolo para viajes no esenciales implicarán la eliminación de la cuarentena domiciliaria tras regresar al país? Bueno, es precisamente el documento al que yo hacía alusión. Estamos estudiando eso internamente dentro del ministerio y también con el representante de la OPS-OMS. Aquí lo que hay que entender es que sobre la base de algunas cuestiones técnicas epidemiológicas, es decir, cómo se comporta el virus, también de acuerdo a la situación epidemiológica, qué está ocurriendo en los países donde vendrían estos pasajeros y también qué tipo de personas son las que viajan, va a llegar un momento que tenemos que ir evaluando nosotros en que probablemente ya no va a haber necesidad de esa cuarentena por todos esos elementos. Pero eso lo vamos a analizar con calma, primero desde el punto de vista técnico y también después con otras instituciones del Estado. ¿En cuánto tiempo podrían volver las competencias profesionales y semiprofesionales de las demás asociaciones paraguayas de deportes, como básquetbol, fútbol de salón, etcétera? ¿Se están analizando protocolos para ello? Sí, estamos analizando todos ellos y en la lógica de otros sectores, nosotros primero analizamos esos protocolos, los aprobamos y después determinamos justamente con la Presidencia de la República el momento apropiado para la implementación de cada uno de ellos. Entonces, definitivamente, muchas de estas prácticas, si pueden darse con un control, con protocolos estrictos, seguramente están más cerca que lejos hoy. A de ese color, durante siete meses el Ministerio de Salud se preparó para afrontar la pandemia, pero todavía hoy, habiendo incluso capacidad para más tomas de test, se aplica el aislamiento en muchos casos innecesarios. ¿Qué pasó con los test rápidos? Sí, bueno, a ver si interpreto la pregunta. Me dicen qué pasó con los test rápidos y dicen por qué se hace el aislamiento todavía pudiendo tener tantos test. Bueno, el aislamiento se hace en todas partes del mundo, ¿verdad? Aún en aquellos que hacen la mayor cantidad de test, en este momento creo que, si no me falla la memoria, Israel es el país que hace más test por población, ¿verdad? Son estrategias combinadas, o sea, una cosa nos saca a la otra. Y el testeo se hace de una manera, cuando hay un caso nuevo en un núcleo familiar que por primera vez ha afectado, o en un barrio, o en una determinada manzana, cuando no hay un contacto identificable, esas son las personas que tienen síntomas y hay que hacer el test. Si tenemos una persona que ya vio positivo en la familia, y otro miembro que convive, desarrolla síntomas, no solamente aquí, sino en ninguna parte, bueno, no puedo decir ninguna parte del mundo, pero en la mayoría de los países, aún en aquellos que hacen una gran cantidad de testeo, ya no es necesario hacer ese test, ¿verdad? Entonces son estrategias distintas para hacer un abordaje lo más racional posible y costo efectivo. Respecto a los test rápidos, aquí hay que diferenciar siempre, hay un test que se llama de anticuerpos, que se usa para epidemiología, para ver cuántas personas ya estuvieron expuestas al virus y demás. Y hay otro test que se llama un test de antígenos, es un test de antígenos que el Paraguay ya hizo el pago y está recibiendo en los próximos días, así que vamos a guardar eso oportunamente cuando llegue, vamos a hacer el anuncio pertinente. Pero el Paraguay no es que va a comprar, ya pagó y está por recibir. ¿Qué acciones se implementan con la gobernación y los municipios de Central para mejorar la situación epidemiológica? Sí, bueno, en primer lugar, trasladarles la información estratégica de cuáles son los barrios, cuáles son incluso las manzanas más afectadas para que puedan intervenir ahí, pedirles a la municipalidad que hagan los controles, por ejemplo, de los establecimientos comerciales para ver si están aplicando los protocolos, entonces nos ayudan con eso. También les solicitamos la estrategia del perifoneo, que es como el altavoz para ir pidiéndole a las personas que vayan ordenándose o que cuiden de cierta conducta, tratar de también evitar las aglomeraciones importantes en lugares públicos, ese tipo de cosas. Habrá acciones más bien educativas y disuasivas en lo posible. Esas son, entre otras cosas, las estrategias que se han discutido. ¿Podríamos llegar a una situación peor en la que estábamos? ¿Cuáles son los trabajos que salud tiene planeado en el eventual caso de que nos toque una segunda ola con más fuerza? Sí, como he dicho en varias ocasiones, de ninguna manera estamos fuera de peligro. Por eso es que es tan importante que tengamos esa certeza y que sigamos adheridos a las medidas de protección que hemos siempre promocionado desde salud. Es absolutamente importante. ¿Qué podemos hacer a partir de acá? Bueno, la idea en esta nueva estrategia es ser un poco más específicos en nuestras áreas de intervención, si fuera necesario. Nadie realmente quiere hacer uso de una cuarentena estricta ni de ninguna medida restrictiva en lo posible. Pero como digo, casi siempre el virus puede determinar eso. Si nosotros no nos comportamos bien, si la situación desmejora epidemiológicamente, no va a haber nadie que consuma, no va a haber nadie que pueda realmente manejarse con seguridad afuera. Está en el interés de todos que cuidemos lo que tenemos hasta aquí. Entonces, tratamos de que estas medidas sean, si es posible, restringidas a una zona más específica en caso de ser necesaria. Y bueno, seguir educando, educando y pidiendo la colaboración de la ciudadanía. A ese cardinal. El Ministerio de Salud indica el lavado de manos permanente y ESAP no garantiza agua en zonas de muchísimos casos. ¿Les preocupa la ineficacia de ESAP reclamar un cambio en ESAP? Bueno, en el caso del agua, ciertamente es un elemento fundamental para la salud. En todo, del agua potable, en términos de no solamente de la higiene, sino también naturalmente del consumo. Nuestro país tiene muchas deudas históricas en términos de agua potable y de saneamiento. Es un proceso gradual. Es muy difícil de resolver. Nosotros estamos siempre para colaborar en todo lo que podamos. De hecho, trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud y en zonas del Chaco, a través del SENASA y también a través de dispositivos de potabilización de agua en zonas críticas del Chaco, estamos trabajando en esa línea. Estamos seguros que otros organismos del Estado, como la ESAP, también están en ese esfuerzo, pero hay unas cuestiones de obras de infraestructura que requieren su tiempo para poder ser aplicadas. ¿Se va a levantar la cuarentena para los compatriotas que regresen al Paraguay luego de viajes de turismo? Bueno, estamos estudiando todos los escenarios posibles. Aquí lo que hay que entender es que hay distintas etapas en esta pandemia y bueno, vamos a hacer las valoraciones pertinentes. La idea es actuar siempre con racionalidad. En una primera etapa, el Paraguay se abocó durante los primeros meses a retrasar la entrada del virus lo más posible. El Paraguay ha hecho un enorme y gran trabajo en ese sentido. En una segunda etapa, ya con la circulación viral sostenida, entonces la idea es limitar la propagación del virus. Y hoy eso luce bastante bien también, con una meseta en el sentido de que este indicador que se llama RO, que es cuántas personas contagia a un determinado individuo afectado, está prácticamente en uno a uno. Entonces es un nivel bastante auspicioso. En resumidas cuentas, nosotros vamos a ir flexibilizando lo que se pueda, planteando eso, entendiendo siempre, y esto quiero ser muy claro, entendiendo siempre que esto significa asumir más riesgo. Por eso tenemos que estar todos juntos en la protección de todas las flexibilizaciones que hemos logrado hasta aquí. Se achaca mucho a la población, pregunta de última hora. Se achaca mucho a la población la falta de responsabilidad en sus salidas. La responsabilidad no recaería también en los municipios que nunca habilitaron las calles y otros espacios peatonales fundamentales para el ocio y el despeje mental. Los comercios que incumplen con las recomendaciones e incluso, ¿por qué no?, los canales de televisión abierta que ni siquiera presentaron alternativas diferentes en su programación para la población que vivió encerrada estos meses. Aquí yo creo que hay espacio para mejorar y para perfeccionar algunas cuestiones en todos. Empezando por nosotros, el Ministerio de Salud Pública, tratando de mejorar siempre nuestra comunicación, tratando de implementar las medidas. Creo que hay un rol de todos, de las empresas, de los medios de comunicación, de los actores políticos, de las fuerzas vivas, de las comunidades, de todos realmente. Así que creo que se han hecho bien muchas cosas. Hay otras cosas que ciertamente pueden y deben mejorarse. Estamos en ese proceso e instamos también a todos los que puedan colaborar. Por eso estamos trabajando con el gobernador y con los municipios de distintas partes del país. Y también, bueno, agradecemos también el apoyo de los medios de comunicación. Todo es perfectible, así que estamos en ese trabajo. ¿Se olvidará la cuarentena por distritos e incluso barrios, considerando que una estrategia parecida falló en Chile? Sí, es una pregunta muy válida. Es ciertamente así. Hay que tener un poco de cuidado. Hay algunos elementos de mayor detalle técnico que, bueno, que tratan de explicar por qué hubo esa falla cuando se buscó una cuarentena muy específica, restringida. Y bueno, eso es lo que pretendemos aprender de esas lecciones de otros países. Seguramente, la idea es que sean las zonas más restringidas posibles y buscar estrategias un poco distintas para no cometer los mismos errores. ¿Podría explayarse más sobre las razones del aumento de casos en Guairá y cómo se actuará ahí? Bueno, el aumento de casos en muchas zonas son de repente multifactoriales, ¿verdad? Claramente, me parece que la lógica mayor tiene que ver con... Hay una circulación viral aumentada, o sea, hay más riesgo de poder contagiarse en la comunidad y sin ninguna duda el mismo problema que tenemos antes. Las reuniones sociales, los descuidos en ese ámbito, es a bajar la guardia cuando estamos en contacto con personas que no son familiares. Me refiero a gente de la familia extendida o amigos, amigas, etc. Uno tiene la sensación por la familiaridad de que no hay riesgo. Y bueno, ese es el escenario donde nos contagiamos con mayor facilidad. Yo creo que pasa un poco por ahí la situación epidemiológica vigente y bueno, los descuidos en el ámbito de las reuniones sociales. ¿Los encuentros sociales podrían elevar el número de contagios significativamente en las próximas semanas? Si es así, ¿se darían nuevas restricciones? Sí, categóricamente ese es el riesgo mayor que tenemos. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso, tenemos que aprender a salir con consideración a los demás, cuidándonos nosotros, asumiendo que estamos portando el virus. Y va a ser un ejercicio continuo. Nuestra intención, absolutamente, por supuesto que no es generar más restricciones, vuelvo a insistir con el hecho de que aquí no se tiene que plantear ya las cosas como una cuestión punitiva, porque eso tiene un alcance mínimo. Acá lo que tenemos que apelar es al entendimiento de la ciudadanía. El que se quiera hacer vivo y transgrede estas medidas va a terminar pagando el precio, ya sea el mismo o algún familiar que va a estar afectado y que puede incluso conducirle a la muerte. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy serias y estamos hablando de un esfuerzo colectivo que puede permitirnos resurgir más rápidamente, económicamente, y proteger nuestro sistema de salud y nuestro personal de salud. ¿Central es el epicentro ahora de los casos? Sin ninguna duda. Así es, Central y algunos municipios en particular como los que mencioné antes. Última consulta, ABC Digital. ¿Puede decirnos qué porcentaje aproximado actualmente son de confirmación laboratorial y cuántos por nexo epidemiológico? ¿Qué nivel de subregistro de casos estima tiene el Ministerio? Aproximadamente un promedio de 25% es el que tenemos de casos positivos, de todas las muestras que tomamos. El subregistro probablemente esté entre 5 y 10 veces más. Eso no es a lo largo de los 6 o 7 meses de pandemia, probablemente en los últimos meses cuando ha habido una circulación sostenida y también debido a que los cambios del protocolo hacen que aquellos que tienen nexo epidemiológico ya no se hagan los test. También sospechamos que hay un porcentaje de personas que también no acuda a hacerse el test. Entonces es muy difícil estimar este segundo grupo. Puede quizás aventurarse algo teniendo en cuenta las llamadas de 154 donde muchas veces el personal les orienta y les dice que ya no es necesario que se tomen los test. Quizás eso puede darnos una noción, pero no puedo arriesgar un número específico. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación, como toda la semana que nos acompañan y nos permiten comunicarnos con la ciudadanía. Hasta luego. Bueno, una extensa conferencia. Una extensa conferencia. Aumentan los casos en el Guairá, en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, en todo el departamento se dio un importante descenso ya. Ya está, digamos, cuesta abajo. El COVID-19 en ese... Y en el Central, la última o la penúltima pregunta, Central sigue siendo el epicentro de la enfermedad. Es así. Bueno, y hablando de fronteras, hoy se dio la anhelada reapertura luego de siete meses de paralización total de actividades también. En Ciudad del Este, de 5 a 14. Salto del Guairá, de 6 a 21. Y en Pedro Juan Caballelo, de 9 de la mañana, a 22. Efectivamente. Compartimos un completo resumen de las primeras horas que significaron esta apertura de fronteras. ¿Cuánto se van a fronteras? Pues, siete meses. Ahora usted llega, ¿tú llega? Si no se dispara del otro lado y no se dispara de este lado, obviamente se va a flexibilizar el horario. Es muy difícil que tengamos rebotes muy importantes de manera inmediata. Fue muy duro. Volve a abrir nuestra frontera. Se concreta la anhelada reapertura de fronteras con el Brasil. Desde tempranas horas ya se pudo observar el paso de los primeros vehículos a través del Puente de la Amistad. El denominado Régimen de Tránsito Libre contempla la posibilidad de ingresar al país y movilizarse en un radio de hasta 30 kilómetros. El uso obligatorio de tapabocas y la posibilidad de permanencia en un plazo máximo de 24 horas. El horario de ingreso a través del Puente de la Amistad es de 5 hasta las 14 horas, mediante tres carriles exclusivos habilitados para el efecto. Luego, se procederá a la clausura de estos carriles y permitir la salida de los turistas compradores. Mientras, en Salto del Guairá, el horario habilitado es de 6 a 21 horas y Pedro Juan Caballero de 9 a 22 horas. Autoridades sanitarias, el vicecanciller y la titular de Migraciones encabezaron la apertura simbólica del Puente de la Amistad en la cabecera Lado Paraguayo, en coordinación con funcionarios de la Dirección de Aduanas, Policía Nacional y Armada, así como autoridades municipales y representantes de diversos gremios. Tanto el viceministro de Salud como el director de Vigilancia Sanitaria destacaron que se decidió la reapertura de las actividades luego de una evaluación de la situación epidemiológica en la región y que comerciantes, trabajadores y compradores deberán seguir cumpliendo estrictamente con los protocolos establecidos. El riesgo del movimiento vecinal no genera ningún tipo de riesgo que llevemos nosotros al Brasil o que del Brasil nos puedan traer. Y se basa un poco en la situación epidemiológica de los territorios aledaños, ¿verdad? La situación del número de casos, el número de camas ocupadas, el número de fallecidos en el histórico de las últimas ocho semanas es muy similar. Entonces, como ustedes saben, en nuestro país la situación epidemiológica puntualmente está, el riesgo mayor está en central, en capital, ¿verdad? El 70, 80% de los casos están siendo, ocurren ahí, también la mortalidad está ahí, la epidemia se mudó hacia allá. Entonces, el movimiento interfronterizo acá es como moverse dentro de un mismo barrio de Ciudad del Este Ir a Foz o de Foz venir acá, no es que uno lleva otra vez más riesgo. El punto principal de control de lavado de manos, de control de temperaturas, va a ser al ingreso de los centros comerciales, ¿verdad? Va a estar como diversificado en todos los diferentes puntos donde uno entra para hacer compra o para trabajar, ahí es donde tenemos que controlar, hacer el control sanitario que nosotros exigimos. Aquí el mensaje que nosotros tenemos que transmitir es que esto se va a consolidar en la medida en que cada individuo y como sociedad podamos entender que depende de nosotros. La directora de migraciones reiteró que en este lapso de 15 días, la habilitación permitida es para el ingreso exclusivamente en todo tipo de vehículos y que posteriormente y conforme a una evaluación, se permitirá el cruce peatonal del Puente de la Amistad. Recuerdo una vez más que todos los extranjeros, llámese brasileños y de otras nacionalidades que deseen venir a nuestro país por este medio para quedarse o hacer algún tipo de turismo o empresarios o inversores, tienen la posibilidad de hacerlo con requisitos que están plasmados dentro de la resolución de migraciones. Aclaró que los puestos de migraciones están apostados a 30 kilómetros del Puente en las zonas de Mingahuasú, la ruta que conduce a Cedrales y la supercarretera Itaipú en las afueras de Hernandarias. Para aquellos extranjeros que deseen permanecer más tiempo en el país, estos deberán realizar el trámite migratorio y presentar la prueba negativa del coronavirus y un seguro médico internacional, entre otros requisitos. Ya están apostadas Policía Nacional y Migraciones en kilómetro 30 en la ruta que va a Cedrales y la ruta que va a Hernandarias. Entonces así se procede, así como habíamos anunciado ayer, el paso de los vehículos por 15 días y posterior a 15 días se dará también el paso peatonal. Un sector que está muy esperanzado en la reactivación es el gremio de mototaxistas, cuyos integrantes ya comenzaron a realizar sus primeros viajes a uno y otro lado de la frontera. Estamos pasando normal, trabajando normal y esperemos que continúe así. No se controla nada. No se controla nada, ellos también están los migraciones, policía roviaria, policía federal, normal. Hasta el momento vemos acá también y así también ellos están pasando allá tranquilos. ¿Uso de mascarilla es obligatorio hacia la obra brasileña? Eso nosotros mismos le llevamos, presentamos cómo va a ser. Nosotros tenemos que tener alcohol en gel, uso de mascarilla, eso es obligatorio. La Senatur también acompaña el trabajo de salud pública en la cabecera del puente con su campaña Soy Buen Anfitrión, brindando orientaciones a los turistas. Y es de esta oportunidad, nosotros estamos apoyando al Ministerio de Salud aquí regional, haciendo la entrega, haciendo la promoción y la difusión de cuál es el... orientándole al buen uso del tapabocas, entregándole tapabocas y a las personas que no tienen, que están ingresando, nosotros estamos proveyendo de eso. Por sobre todo, orientándole a los turistas que van ingresando, de que ellos se sientan seguros ingresando en esta zona del país. La expectativa de la reactivación comercial es grande, a tal punto que ya se habla de la posibilidad de realizar una jornada de Black Friday en el mes de noviembre. Para que podamos tener un atractivo importante para los turistas, no solamente en cuanto a la cuestión comercial, sino también con la gente de la Senatud, a algunos atractivos turísticos muy importantes que tenemos acá en la región. Es un trabajo en conjunto, en realidad. Y también, por supuesto, el compromiso de toda la ciudadanía para que los compristas, como se le dice, o los turistas, vengan tranquilos acá en nuestra ciudad. En Pedro Juan Caballero se vivió también una emotiva jornada de apertura de la frontera, donde las autoridades locales y departamentales encabezaron el acto simbólico en la línea internacional, portando las banderas paraguaya y brasileña, respectivamente. Solamente siendo fronterizo, uno tiene este sentimiento, esta emoción, esta particularidad, ¿verdad? Entonces, así como estamos enfrente al listo, esto siempre fue símbolo de unión, ¿verdad? De dos pueblos, de familia, de amigos, de hermanos, de un pueblo fronterizo. En ese sentido, estamos muy felices. Vamos a hacer nuestra parte, la parte comercial, y ustedes, la prensa, como siempre nos apoyó, vamos a seguir trabajando por la concienciación de la gente para que juntos podamos superar y mañana nada más se ha historia la pandemia. Y de esta manera creo que culmina una etapa de la pandemia y se reinicia la pospandemia. Y siempre tenemos que tener el cuidado del protocolo, el protocolo sanitario para poder de esa manera cuidarnos y vencer este COVID para que no haya más contagiados, enfermos y mucho menos víctimas. En medio de la lluviosa jornada, Salto del Guairá también vivió su fiesta de apertura, con la presencia en la zona de frontera de los comerciantes y otros trabajadores, portando globos y banderas con los colores patrios y del vecino país. De esta manera, en medio de la alegría, hay una gran expectativa por la reactivación del comercio y del turismo. Las principales ciudades fronterizas con el Brasil inician esta nueva etapa. Y no podían faltar, por supuesto, las anécdotas en el marco de esta fiesta, por sobre todo para Ciudad del Este. Ustedes en el informe completísimo de Silvio Cuevas habrán visto esto justamente. No pasaron dos horas, dos horas, señoras y señoras, de la reapertura del Puente de la Amistad. ¿Y qué pasó? Ya lo han estado contrabandeando. Fardos de pollo, serían. Alitas y muslo de pollo. Ah, por supuesto que eso tendría que respetar una cadena de frío, porque en estas condiciones de saco. Y venía en el doble fondo de este furgón. Y es una actividad que golpea bastante a la producción avícola de Paraguay. Hay que recordar que permanentemente los productores avícolas están denunciando este hecho, el contrabando de pollos del lado del Brasil. Y hace, hasta ayer nomás, este gremio de transporte alternativo, que le llaman, ¿verdad? Sí, transporte alternativo. Son muchísimas personas que se dedican a esta actividad. Venían reclamando la necesidad de retomar las actividades, que querían otra oportunidad, y se les da la oportunidad y ya caen en esta irregularidad. Le preguntábamos esta mañana a Luis Gavilán, ¿qué dijo el conductor? Porque no me vas a decir el conductor que no sabía lo que... Lo que traía. ¿Qué dijo el conductor? Argumentó algo. ¿Qué dijo Luis? Se rió el conductor. Ayer... Ayer pillá. Ayer pillá. Y bueno, esperemos que no sea tan frecuente, por decirlo así, porque es imposible, es... Más de uno planteará, lo importante sería que encuentren, que atajen a los grandes contrabandistas. Perfecto, está muy bien. Pero, contrabando es contrabando, no importa la cantidad que estén introduciendo. Recordamos también ingresos durante la pandemia y durante el tiempo de cierre de frontera, incluso de grandes cargamentos de cemento, de otros productos comestibles también, azúcar, aceite. Y de productos varios, de todo, de todo un poco. Y más todavía en este tipo, que son, que están en riesgo, ponen en riesgo la salud, porque acá evidentemente se cortó la cadena de frío. Evidentemente. Y otra situación que se dio también en el puente. Sí, la expulsión de Fernando Pingo Costa. Tal como... Este lavador, supuesto lavador de dinero contrabandista buscado en el lado brasileño, según la justicia de su país. Y es que... Bueno, le tuvimos unos días, ¿verdad? Le tuvimos unos días. El lunes fue aprendido cuando salía de su chimenea. Sí. ¿El lunes fue eso? El lunes, sí. El lunes. Y ese mismo día planteamos incluso que... ...deberían haberlo expulsado inmediatamente, porque alguien mismo no lo expulsaron. Y finalmente terminaron dándonos la razón. Hoy la expulsaron. Sí, señor. Y bueno, de esta manera, cumpliendo el trámite de salida del país, Fabio Costa, ¿verdad? Fabio Costa, alias Pingo. Hay un jugador brasileño también, Fabio Costa o no. Sí, Tiago Costa. Ah, Tiago Costa. El central capital de la selección. Después de Neymar. Bueno. Bueno, y según este hombre, desde el año 2011 que vive en Paraguay. Sí, bueno. Y ya tiene cédula de identidad paraguaya incluso. Contaba con todas las documentaciones. Y su secretario, ya la fiscal Alicia Saprisa, o sea, a quienes se indican como secretario de este hombre, había sido detenido tiempo atrás y expulsado también. Desde el país entregado a las autoridades brasileñas. Y de esta manera entonces también se hace el mismo procedimiento. Este es el momento de la entrega a los federales del Brasil. Ahí está la dirección de inmigración, ahí lo esperan los federales. Y se completa el protocolo. Y se completa el trabajo también, ¿eh? Esos son los hechos que marcaron, digamos, este primer día de reapertura del puente de la Amistad allá en Ciudad de la Este. A esta hora se supone que mucha gente todavía estará saliendo. Pero hubo un conflicto, Silvio. ¿En el puente? En el puente. Porque de 5 a 14 está abierto el puente. A las 2 puntualmente los marinos cerraron el acceso a Paraguay, el ingreso a Paraguay. ¿Qué pasó? Muchos mototaxistas llevaron clientes al otro lado. ¿Qué pasó? Vinieron y se encontraron ya con el acceso cerrado. ¿Y cómo es eso cerrado? Hubo quejas, discusiones y después hicieron pasar nuevamente a gente que tiene la chapa paraguaya en sus vehículos y pasaron normalmente. Hay una excepción. Pero eso hay que corregir. Porque, ¿qué pasa con los paraguayos que trabajan en Foz de Iguazú y su horario de salida supera las 14 horas? Por ejemplo. Porque también se da ese caso. Sí. Porque para el brasileño que ingresa a Paraguay... ¿Tiene 24 horas? Puede quedarse 24 horas. Y al paraguayo que va a Foz de Iguazú y se le cierra su frontera, ¿se quedará al otro lado? Generalmente. Y también la cuestión de brasileños que pueden venir de otros estados. ¿Se permite también? Sí, se permite. Se permite. Se permite. No solamente de la ciudad de espejo. Cuando vas a pasar el radio, vas a superar el radio de los 30 kilómetros, sí o sí tenés que hacer migraciones. Y tenés que venir con un test negativo si es que 72 horas antes de tu ingreso a Paraguay, si es que solamente querer ir a aislamiento de 7 días. Si venís así nomás, sin ningún test negativo, 14 días aislado. O sea que... Este es el incidente con los mototaxistas. Esto tiene audio, Iván. La salida no hay problema. La salida puede ser las 24 horas. ¿Entendiste? Pero donde indicó que tú llegas a las 1 de la tarde, ahora llegamos a las 3 veces, o que yo sé que llegué aquí. ¿Cuál es? No, pero... Y yo vendré porque... ¿La gente de la gente de la gente de la gente? ¿Por qué es el señor de la gente? Es que es el señor de la gente de la gente de la gente. Entonces, en los mototaxistas, hay que estar entre ellos, ya venimos a conocer como ustedes. A las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, ya te llegan a ir a la gente. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Correcto? No, no. Bien entendido. Las prensas no van a abrir. Las 6 de la tarde. No, 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 no. Ya, este es el tema de la sala. Repetimos, no, no. Para la salida no hay problema. Deja empezar a PCC ahora que tú estás PCC. Ahora las pesas. Para el agua y para el agua y para el agua. Las dos. 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. más claro le explicó en castellano le explicó en guaraní y de distintas formas y bueno te decía por ejemplo que este fin de semana uno ya podría observar los ómnibus provenientes de otros estados sí sí señor pero ya por lo menos uno en redes sociales estaba viendo el movimiento en algunos shopping y de importante cantidad de gente escuché un testimonio de una brasileña que estaba y literalmente dijo estaba ya con ganas de que se abra esto cuanto antes porque yo sí o sí tengo venido a subir al este a comprarme mi shampoo o comprarme mi maquillaje todo más pestaña así literal excelente bueno y de ciudad este depende de su look de ciudad este solo quedado su lugar bueno 17 con 59 hablamos de la situación de celeste amarilla continúan las reacciones a partir de la confirmación de la subvención bueno vamos a empezar leyendo este esta posición asumida por la por la conferencia episcopal paraguaya que emitió un comunicado que habla del quebrantamiento del estado de derecho en su punto 1 dice una auténtica democracia es posible solamente en un estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana la iglesia sostiene que una auténtica democracia no es sólo un respeto formal de las reglas sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos la dignidad de la persona humana el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política la democracia es fundamentalmente un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin su carácter moral no es automático sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que como cualquier otro comportamiento humano debe someterse esto es depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve en el punto 3 dice en el estado de derecho es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres tundente en el punto 4 quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales en esta perspectiva la autoridad responsable ejerce el poder con espíritu de servicio teniendo como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales entre las deformaciones del sistema democrático la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social compromete el correcto funcionamiento del estado influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes con el consiguiente debilitamiento de las instituciones en consecuencia se exhorta a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la constitución nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el estado de derecho en la república del paraguay contundente la posición de la y por supuesto tenemos más notas más reacciones al respecto y aquí está el proyecto un proyecto de declaración de declaración presentado ante el presidente del congreso nacional del senado al señor óscar salomón y que fue tratado hoy es un proyecto de resolución que insta a la honorable cámara de diputados a revocar la sanción impuesta la diputada nacional celeste amarilla efectivamente señala que es importante recordar por qué y para qué existe un congreso nacional un parlamento que en el paraguay tiene dos cámaras una de los representantes de cada región del país en este caso de cada departamento geográfico más a la capital conocida como la cámara de diputados o cámara baja y una cámara de senadores o cámara alta constituida por parlamentarios electos en un solo colegio electoral o circunscripción del país y desarrolla entonces también la posición de este proyecto de declaración e incluso explica qué significa el término parlamento y aquí está esta es la ya el proyecto que se aprobó que se aprobó y finalmente terminaron aprobando sí el proyecto de declaración que insta a la cámara de diputados a dejar sin efecto la sanción impuesta a la diputada celeste amarilla quien recordemos ya presentó una acción de inconstitucionalidad ante la corte suprema de justicia a propósito la doctora gladis barreiro de moda quien es integrante de la sala constitucional se inhibió de entender en el caso porque dijo que alguna vez integró el directorio del partido liberal radical auténtico efectivamente luego tenemos a partir de esta resolución a partir la reacción del titular de la cámara no perdón sí de diputados a partir del partido colorado sí señor y le dice entre otras cosas literalmente no se entrometan en lo que hace otra cámara básicamente aprovechando la ocasión señores senadores sería bueno que se ocupen de la situación irregular de sus dos senadores maú mayúscula no electos ni proclamados en referencia a friedman y mirta gozinski y añade juzgar la actitud de sus colegas que apoyan la invasión de propiedades privadas y de paso devolver a la anr la banca robada meses atrás pero la dedicatoria al frente guazú y yo te decía también acusado de instigar invasión y que ve cómo se dice será que la nr está en condiciones de demostrar la titularidad de todos los inmuebles las nacionales colorado por ejemplo no creo no creo bueno y ayer justamente diputados violando su reglamento de acuerdo a los que entienden el funcionamiento parlamentario convocó a luis siempre me confundo con el hermano a augusto wagner y a guadalupe aveiro porque si wagner no se presentaba automáticamente iba a ser llamada jurar guadalupe aveiro sin embargo augusto wagner ya pidió permiso como integrante de la junta municipal la asunción cambio de parecer entonces cambio de parecer porque todos le decían anda tomato por tu banca para que no ocupe un colorado un representante de honor colorado de hecho que ayer se le esté amarilla a través de un twitter le decía anda a ocupar la banca no me importa tu solidaridad no permitas que cartes asentó tome una banca tome nuestra banca palabras más palabras menos por el presente escrito dice vengo a solicitar permiso a la corporación legislativa municipal a los efectos de poder asumir oportunamente una banca titular en la cámara de diputados de la nación en mi carácter de diputado suplente del plra electo y proclamado mientras dure la ausencia de la diputada titular correspondiente que dicho pedido lo hago amparado en la constitución nacional en el código electoral y en la ley orgánica municipal no existiendo para ello inhabilidades y o incompatibilidades que lo impidan siendo además dicho permiso sin goce de dieta y está sin otro particular se despide de cuando juraría entonces en la próxima sesión ordinaria sería eso el miércoles y hay y a todo esto y esto para cerrar ya el tema que deriva de la suspensión de celeste amarilla es que el abogado jorge luis berni también presentó un escrito ante el tribunal superior de justicia electoral pidiendo ser proclamado como suplente de augusto wagner y que sea él el que jure en caso de que wagner no asuma su banca ya pero esto aquello el pedido del doctor berni queda sin efecto entonces absteniendo que augusto wagner ahora ya anunció con este con este pedido el permiso de la junta municipal de asunción que el próximo miércoles sesión originaria de la cámara de diputados estará ocupando por dos meses la banca dejada por la diputada liberal también celeste amarilla y lastimosamente ya se cumplen seis meses de la extraña desaparición de la niña de la finca rural donde estaba recibiendo con su madre y padrastro en la ciudad cordillera de emboscada como sabemos se han realizado innumerables allanamientos investigaciones pero no hay rastros del paradero de la niña un grupo de ciudadanos nuevamente estuvo en la zona conocida como monte pacará y luego de entregar una nota a los fiscales han pedido también mayor celeridad y sobre todo resultados a los investigadores a seis meses de la misteriosa desaparición de la niña de emboscada llegamos hasta la compañía isla alta donde se produjo esta desaparición y donde un grupo de personas se manifestó exigiendo celeridad al ministerio público en cuanto a la investigación no sabemos nada de él de ella no sabemos si fue asesinada si fue vendida si se donó sus órganos qué pasó de ella no sabemos y a seis meses de aquel de aquel momento no no tenemos nada y también estamos muy tristes porque la investigación es cuando ocurre y es muy lenta estuvimos por la fiscalía de emboscada entregando la nota donde se consta las los pedidos que queremos ahora que como por ejemplo es la que se le haga la madre la de en el caso de que no se le pueda realizar a la madre entonces hacerle al abuelo y al padre biológico de la niña como corresponde para poder llegar a saber si esa esa sangre encontrada dentro de este establecimiento corresponde a la niña que está hoy en día desaparecida ahora nos encontramos aquí ahora con gente supuestamente está el abogado narváez adentro ahora el defensor creo que sin no sino un orden judicial yo no entiendo mucho de leyes verdad pero creo que él como defensor de las partes no creo que debería de estar aquí verdad hicimos conversar con un señor y no nos quiso dar ninguna respuesta ahora y se negó totalmente rotundamente nos quiere hablar porque dice que él no tiene nada que ver no no tiene nada que ver en esto ahora pero está dentro del establecimiento ahora eso le queremos preguntar a los fiscales verdad cómo va este caso verdad porque se supone que durante la investigación este lugar tiene que estar resguardado por policías y agentes policías verdad y sin embargo vinimos con no encontramos a nadie después que la compañera llamó a la comisaría ellos se ha apersonado hasta aquí pero hasta ahora no sabemos quiénes son los que están ahí adentro para la fiscalía la niña sigue con vida porque hasta el momento no hallaron elementos que puedan indicar lo contrario luego de que la madre biológica se haya negado la extracción de adn los abuelos maternos tuvieron que colaborar en el caso del padrastro se tiene prevista la extracción de adn para este 27 de octubre y hasta el momento índices del paradero de la niña aún sigue analizándose por parte del departamento de inteligencia porque diariamente se reciben llamadas para indicar que supuestamente la niña está en tal lugar el auxilio de gente desaparecida este 18 el domingo se cumple un mes también de la desaparición de la joven dayana espinoza si estamos 28 días exactamente y no solamente la reapertura del puente de la amistad es noticia en el alto paraná por supuesto se siguen registrando varios otros hechos y joven lópez está en una de esas actividades un allanamiento en la zona de presidente franco joven lópez buenas tardes qué tal aníbal silvio cómo les va saludo un abrazo fuerte y nos encontramos en este procedimiento ya con el comisario alberto báez para conocer en detalle qué es lo que se está haciendo en este lugar comisario cómo te va buenas tardes sí muy buenas tardes para usted y su audiencia efectivamente estamos esperando la orden de allanamiento para ingresar en este lugar a los efectos de proceder la incautación de varias partes de motocicletas inclusive chasis motocicletas que están siendo denunciados como robados en distintas dependencias policiales cómo se llegó hasta este lugar comisario detrás de una motocicleta que tiene un rastreo satelital entonces eso facilitó llegar aquí y se presume que hay varias partes de motocicletas dentro sí hay dos que se ve a la vista y ya fueron reconocidos plenamente por su dueño como como soy yo gracias comisario vamos a hablar también con las víctimas le encuentro aquí a una de las víctimas que va a comentarnos batejo se te robó tu motocicleta qué hora qué día sí hoy a la madrugada a las 2 y 50 ¿de dónde? ¿de qué barrio? de Santa Ana ¿y ya le reconoce a tu motocicleta desde acá? sí ya ahí está y está abajo ¿el azul esa parte? sí el azul directamente cuando miraste y dijiste que era tu motocicleta sí hay más víctimas acá ¿tu nombre? Nelson tenemos toda la prueba de vídeo y eso y nadie no hace nada hasta ahora ¿está inaugurando a qué hora acá? desde las 11 ya ¿las 11 de la mañana? sí las 11 de la mañana ¿y tuya también se te robó tu motocicleta? sí sí yo yo monté aquí el lunes ¿el lunes? el lunes ¿andés presumía y coapo? sí sí, andés es allí en directo y nada yo he revisado ¿y dónde va a ir a mi bebé ahí? ¿de dónde va a ir a ver? Bernardo ¿dónde va a ir a montar? hoy va a ser 8 días ¿hoy va a ser 8 días? sí, mi gente va a ir a 200 de Santa Ana acá tengo en mi bebé ahí tiene su documento en mano hoy es 8 días hace 8 días ¿y presumís también que está? sí, creo que está también ahí bueno, estamos abordando entonces el operativo fiscal porque la policía ya está aquí desde hace rato y a 11 de la mañana según las víctimas están abordando sí ¿y quién tiene que... ¿quién es la autoridad fiscal o judicial que debe autorizar el ingreso de la policía? ¿se sabe eso? voy a consultar al comisario Báez a ver si quién es el que tiene que poner ya estamos llegando a la noche porque a las 11 de la mañana es talento maniajano sí, estamos llegando a la noche a las 11 de la mañana no, imagínate si vamos a actuar así déjame usted nomás esa frase es lo que tenemos que usar ¿no? estamos abordando dicen las víctimas que a las 11 de la mañana están abordando aquí estamos queriendo saber quién es el que tiene que dar esa orden ya para ingresar comisario quién es el juez quién es el que tiene que ingresar dar esa orden y cuál es el operativo o la fiscalía que tiene que operar aquí con ustedes la unidad 9 y con el juzgado de atención permanente de... de presidente de Ciudad Ales de Ciudad Ales sí porque ya se pidió la orden las 11 están aquí sí, estamos todos acá ya se pidió el comisario de la orden ya hicimos todos los trámites de rigor solamente estamos esperando a la gente que viene muchas gracias con la orden un poquitito sí la 11 de la mañana sí, juzgado de atención permanente hay que decir que también mañana se invita el Palacio de Justicia imponente en Ciudad del Este y muchas magistradas estarán en otros ministerios hasta ahora y capaz arreglando oficinas que se yo viendo cuál es la... no, arreglándose ellas también no, digo Joel ojo, eh que los allanamientos ojo que la próxima semana se hace la mudanza sí Joel, ojo los allanamientos convencionales se hacen de 6 a 6 sí a no ser que expresamente se va a costar en el allanamiento que puede hacerse en otro horario horario extraordinario y ahora ya son 18, 16 imagínate si dentro de este lugar está un peligroso marginal y esperar no, ya sabrá jugar esto no estas son las cuestiones que desaniman también a la policía no solamente a los afectados ¿verdad? y esto esto es lo que también desanima la policía en los últimos tiempos sí porque la policía hace su parte pero la orden judicial tarda el delincuente ya se fugó hizo otro asalto 3, 4 veces y estamos agorando y bueno seguimos montando guardia entonces mi querido Joel ¿cómo estuvo el primer día del retorno digamos sin inconvenientes ya? en un momento dado sí pero se solucionó ya en la parte final a las 14 prácticamente los mototaxistas empezaron a salir un poquitín también de la situación dijeron que el compromiso no era así porque ellos también no participaron en esta última reunión esa parte lo que de una otra forma ellos reclamaban porque se les prometió que el paso se iba a hacer hasta las 18 horas pero esto ya se restringió y el acceso a la circulación sobre el puente internacional de la amistad para los paraguayos es de 5 de la mañana hasta las 14 horas correcto gracias Joel completo el reporte como siempre saludos hasta luego bueno la corte suprema de justicia Silvio sí rechazó inlímine y enseguida le mostramos el documento la acción de fiscales de delitos económicos y anticorrupción en contra de la resolución que había rechazado la reapertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Javier Zacarías de esta manera entonces queda definitivamente sin posibilidad de reabrirse aquella causa totalmente y vamos a darle lectura que es lo que dice lleva la firma de Antonio Fretes es el miembro original de la sala constitucional César Garay que integró que integró es de la sala civil y César Diesel que es de la sala penal y César Diesel Yugans digamos emitió también su parecer y a ese parecer se unió el ministro César Garay a ver dice rechazar y eliminé la acción de inconstitucionalidad presentada por la abogada Josefina Aguemo agente fiscal asignada a la unidad especializada estaba asignada porque ya renunció trabaja en el plano privado la abogada Susi Riquelme los abogados Osmar Legal Luis Zahid agente fiscal de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción en contra del auto interlocutorio 757 del 14 de junio del 2019 dictado por el juez penal número 7 de Ciudad del Este y en contra del auto interlocutorio 146 del 28 de agosto del 2019 dictado por el tribunal de apelaciones eno penal segunda sala del alto para nada por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución ¿Podemos levantar un poquito más para tener el parecer del ministro César Diesel? Porque no es muy largo lo que él señala a ver dice comparto la decisión del ministro por opinante el doctor Fretes en el sentido de rechazar la acción a ver a ver a ver promovida dice por los accionantes por el tribunal de apelaciones de segunda sala de la ley en atención a que los recurrentes acá está en atención a que los recurrentes es decir los fiscales no han expuesto el agravio irreparable y concreto que le ocasiona las resoluciones judiciales impugnadas por lo tanto no habiéndose expresado con claridad y precisión el planteamiento corresponde el rechazo inlímine de la referida acción de inconstitucionalidad o sea es una típica salida que se aplica a la sala constitucional cuando supuestamente el recurrente no demuestra su agravio no demuestra de manera clara el porqué se agravia de las determinaciones que es objeto de recurso porque muchas veces los planteamientos señalan por ejemplo tal disposición de primera o de segunda instancia viola el artículo tal de la constitución nacional me ofendió no sé me ofendió mi honor mi reputación no sé si está citando que la resolución agravia contraria viola ciertos artículos del código penal procesal penal y de la misma constitución que más que más agravio tiene que pensar más de una vez ya leí este tipo de salidas no sé si argumentos 18 con 21 minutos 26 y la inseguridad sigue asustando al departamento de Itapua esta vez un hombre fue asesinado en su propia cama esto ocurrió en Cambretá los asesinos maniataron a la pareja de la víctima exigieron dinero en efectivo se llevaron algunas pertenencias del matrimonio y antes de huir mataron de tres balazos al propietario de la casa fueron dos los asesinos quienes atacaron a César Osvaldo Riquelme de 44 años momento en que se encontraba descansando en su casa a su pareja le golpearon le maniataron y le dejaron en una zona boscosa luego los asesinos vuelven junto a la víctima a quien exigen que entregue dinero en efectivo se llevan sus armas de fuego y ahí le disparan en tres ocasiones en la cabeza realmente es un homicidio doloso con armas con armas de fuego según manifestaciones de la concubina de la víctima fatal que se trataría con fines de robo este hecho ocurrió en la oscurrición de la comisaría de 24 de Cambuinetá específicamente en la localidad de Barrero de Barrero Guazú distrito de Cambuinetá en donde resultó víctima fatal el señor César Riquelme de 44 años de edad él se encontraba en el lugar como encargado o capataz el lugar es un establecimiento o una granja mejor dicho el cual es propiedad del señor Jorge Jorge Javier Acuña entonces él estaba como encargado y según manifiesta como mencioné la vacuna concubina que siendo las 22 30 horas aproximadamente ella salió afuera para hacer sus necesidades porque ellos tienen el baño afuera y al momento de ingresar al baño fue interceptado por dos personas de género masculino a cara cubierta también con con guantes y armas de fuego en mano ella mencionó que estas personas le 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 golpearon en la región de la cabeza no recuerda bien si era con golpe de puño o con culata de arma de fuego pero posteriormente la maniataron y le llevaron hacia le alejaron de la vivienda mientras que otro ingresó en el interior donde se encontraba descansando en este caso la víctima en su cama y en donde él digamos quedó él ahí mismo recibió impactos de proyectil de mano de fuego en la región de la cabeza los asaltantes actuaron encapuchados y de manera bastante violenta la única testigo es la pareja de esta víctima que logró sobrevivir la policía está barajando varias hipótesis e investiga en estos momentos el verdadero trasfondo de este horrendo crimen y un verdadero momento situación de terror vivió en la medianoche casi de ayer una profesional de blanco que retornaba a su casa al terminar su guardia cuando se desplazaba sobre la zona de la costanera norte se encontró con una tremenda barricada de piedras en ese sector bastante oscuro de la ciudad capital no obstante ella pudo reaccionar rápidamente arrastrando todo a su paso y evitó ser asaltada por malvivientes una funcionaria de blanco luego de culminar su jornada laboral cuando retornaba a su vivienda en horas de la madrugada se encontró con una barricada en la zona de la costanera norte varios escombros cerraron el paso y según el relato de la madre cuando la misma detuvo la marcha unos cuantos sujetos se acercaron con la intención de perpetrar un asalto salió a las 12 de la noche como a las 12 y 20 frena de golpe se encuentra con una barricada de piedras y apenas frenó enseguida le rodean como 30 hombres algunos apuntándole con arma en fin no sé la adrenalina y la reacción de ella fueron por lo visto super ágiles y bueno logró esquivar logró en fin pasarles de largo a estos y bueno y pudo contar el tema ¿qué es lo que ponen en las rutas? como para que uno venga conduciendo y prácticamente no pueda pasar ¿te describió tu hija que había en el asalto? sí una línea de piedras pusieron piedras a los dos carriles del camino como para no tomar ni el otro carril ni nada toda una islerita de piedras así bien grandes por suerte el vehículo de ella es bien alto bien grande y no se pudo pasar por encima o algo ¿ya cuando frenó vio que le vino alguien? sí sí de hecho le golpeaban el vidrio le mostraban el arma todo eso o sea fue así muy muy fuerte por otro lado el comisario Ricardo Leguizamón jefe de la comisaría 12 metropolitana señaló que varias veces se aprovecha la oscuridad de la zona para llevar a cabo este tipo de hechos a pesar de que realizan constantes patrullajes en el sitio hace meses toda esa zona de la costanera norte se encuentra sin iluminación se puede presumir ¿verdad? que es con intención de cometer algún hecho punible ¿verdad? ya que se encontraba sobre el asfalto y también otras personas según manifestó ¿verdad? cosa que estamos investigando y también insistiendo con los controles ya que acá en este sector tenemos también el apoyo de la policía urbana ya que estamos ya acá en la zona de la costanera y eso fue lo que ella manifestó no obstante estamos averiguando realmente para poder conocer exactamente lo sucedido hasta el momento nadie fue identificado pero no sería la primera vez que ocurre un hecho así en ese sitio se insta la ciudadanía a tener cuidado principalmente al transitar durante altas horas de la madrugada y se clama también por mayor seguridad en el sitio esta es mi ruta todas las madrugadas todas las noches no hay un solo foco en todo ese trayecto se robaron todo en ese cañadón chaqueño no hay una sola columna dispuesta para la instalación de algún foco no hay no se preparó luego ese tramo para ser iluminado o sea que quedamos a la despensa de los a merced de los delincuentes fíjate Silvio las pocas luces que se ven a los costados son luces de las casas esta silla es la costanera y ahí la única luz que está ahí solita después todas las luces del paseo central y de de la vereda ya no funciona porque permanentemente se roban los cables y esto sigue siendo responsabilidad del MOPC la última nota creo que fue hace como seis meses atrás más o menos que le hicimos aquí a el ministro de obras dijo que estaba viendo la posibilidad de colocar paneles solares porque las veces que colocaban robaban los cables pero alguna solución tiene que encontrarse pero alguna vez va a ocurrir alguna desgracia en este tramo algún accidente por falta de luz porque también hay que decir o alguna situación peor que en esa oscuridad extrema la gente imprime velocidad y hay vehículos sin luces motociclistas que son gente de la zona que circulan sin tener las luces tanto delanteras o traseras lamentable a merced de los piratas de la costa hay que decirlo así piratas de la costa andena exactamente 18 con 43 minutos hablemos de integral porque los que manejamos día a día sabemos que hay que cuidar nuestro vehículo y el cuidado va desde lo estético como lavarlo una vez a la semana hasta cosas más técnicas como proteger el motor y para cuidar tu motor y mejorar su andar no hay nada mejor que cargarle integral un combustible de calidad porque integral tiene aditivos especiales que mejoran el andar rinden más kilómetros por litro y por eso garantizan la calidad de sus combustibles hasta la última gota bueno vamos a conocer un poquito más a laboriosas mujeres de itagua que tejen el ñanduti hablando de mujeres que tejen el ñanduti y de mujeres laboriosas hoy es el día internacional de la mujer rural efectivamente y el ñanduti y el ñanduti y el ñanduti Yeputazo, Jueguacuera, Andive, Amo Almada, Cañada, Tabaitahuape, Ajemdiapó, Iporahui, Onguaje, Oparupiete. Arei, Yemarsela, Ñanduti, Ayapó, desde seis años, pero nunca andase a la exposición Are. Después murió mi hijo y me quedé tan mal. Entonces, entré en una asociación, hay que ver, pero tenía asociación. Ahora, justo la exposición, la gente ya se ha includes, más, 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 más Ya se es de las solteras, ya le ponen, así me voy turno, papáma. Entonces, ahí yo empecé a salir a vender mi producto y el producto de mi compañera. Y después me dices, gracias a este. Gracias al Señor Jesús, que me dio un don maravilloso en mi mano. Y aquí voy a estar en la понимаю, ese trabajo. las muñecas ojas zapatos oñenbo llegó a bañandú tira tengo la muñeca a preparar algunos que no son que son barbie alguno que son común ya pozo la ñandú tira ya pozo la ñandú tira ya pozo y mi mía entero amo amo y supe la cintita paraguaya muy supe la moño amo y me te suelo en mi ajá hay que subir la muñeca de por abajo y que subí como peiza peiza hay que subir la muñeca paraguaya sí hermosa paraguaya a veces hay una rubia a veces hay morocha a veces pelirroja de todos los colores de ella por pedido allá po por pedido allá poa ve y alguno para centro de mesa alguno católico tapete y homocó y me empupe una naranja igual de allá poc entero vetero ya poc pala ñandú tira de de cuna porque la se abuela o ya poca cuesta abuela homo y yo hice supe haces y ahora veremos de ello y estos son nuestro pan de cada día la ñandú tira o repare o la escuela orea oro nunca cual llegó el membro cuera al día que nuestro trabajo tradicional el ñandú tira para tu entero esa es ella pero ya por la zapatú a que a po amó llegó a la zapatú o y la se zapatero pete y ayer urea super la moda ya pomina se ve la molde de cuero allá o ya posee la molde de cuero a agüero a agüero a agüero a moila se va a ser el año tú tira o sea que la cuero de la ese diseño allá por la ñandú tira ya en todos lados se la se zapatú por pedido a ya puede haber diferentes modelos de votamos de los colores allá por para novia para 15 años de todo allá por el día poco era llegueca o llegue al coñen va a poner a huijerse pisa librado en bolleje está cuña guapare hoy putebo a chupé y puede dejar una combate ponente a po javier o caro ponas a un año en tibes y cua y coye puta sorvide ahora en familiar o ya popa entero y temba es doña mongar upante lo betea a ella posebe la tela huija sea muy super la ñandú tí pesa lo ya pueden terro ve a lo muy super la ñandú tí o pamba ere mo y cuán de vestido de vellín de termo de billetera cartera de todo re hasta cinto libradas a esta artista la ñanerita me guaba hoy ya campo a esa pica tú coñen bobo y guiñan en parte de ibarón y ese perón de otro joven cuevo o ñiñan gareco aguará leñan de llepo coate de tiri de yo guáquena y bomba y guazúquena y agüero jure que naja ya es acá puta guacuera pimpa y sabe hipóna paraguay en biapón no